Un día estaba caminando por Terrassa y pasé por delante del escaparate de Lefty's y vi esos maniquíes y al principio pensé, bueno, son los maniquíes, pero realmente hay muchas personas que se han ofendido con esos maniquíes. Entonces Inditex contestó y dijo que esos maniquíes estaban descatalogados, que no sabían por qué se seguían utilizando, pero que ellos estaban muy preocupados por esos temas de salud y por lo tanto no cumplían para nada con sus cánones y que iban a ser retirados de inmediato y así fue.